¿Qué es el proyecto de la zona de economía especial? Muy bien dijo Lucho al inicio de la inauguración de la segunda etapa del puerto que administra D.P. Bor, lo que va a ser Changac-Chuncay hasta el fin de año. El tren de cercanías también está empezando ya en breve a formularse. Entonces son una serie de proyectos que le van a dar un impulso a Lima Norte y qué mejor que este terreno para poder tener un desarrollo industrial y logístico importante. Buenos días, señor ministro, gracias por su presencia, señor director ejecutivo de Proinversión, señores inversionistas, compañeros de Proinversión. Les doy la bienvenida. Para nosotros es muy importante relanzar este proyecto. Creemos que las oportunidades de inversión están dadas más claras ahora que hace algunos meses. Hace pocas semanas estuvimos como Proinversión en la inauguración del muelle bicentenario de D.P. Bor, una de las obras más importantes en América Latina últimamente. Con lo cual D.P. Bor alcanzó los mil millones de dólares en inversión y logró incrementar el 80% de la carga que puede atender. Al mismo tiempo, ahora en pocos meses tenemos la inauguración del puerto de Changac-Chuncay. No es una promesa, es una realidad. La presidenta ha estado hace pocos días en la China, un poco reforzando la importancia que tiene la inversión de ese país en el nuestro. Para beneficio común, no solamente del Perú, sino también de América Latina. Somos uno de los pocos países en el mundo que tiene tan cerca su aeropuerto, su puerto. Y el día de hoy hablamos de una conexión entre el Callao y Changac-Chuncay. Y tenemos en el centro justo este parque industrial que hace muchos años el Ministerio de la Producción visualizó como un eje, como un punto importante para el desarrollo. Y creemos que es una excelente oportunidad. Desde luego hay riesgos, como en todos los negocios. Y ahora estamos presentando un esquema que en verdad hace que el proyecto se desarrolle de una manera importante para el Estado, pero que el sector privado vaya asumiendo los riesgos de manera gradual. Los grandes proyectos imponen grandes riesgos, grandes oportunidades, pero este esquema mitiga una serie de riesgos para los inversionistas. La expectativa de proinversión del gobierno peruano es adjudicarlo en diciembre de este año. Por ese motivo es muy importante para nosotros esta oportunidad para poderles contar cuál es el esquema que estamos considerando ahora, lo cual se plasmará en las siguientes semanas en adecuaciones en las bases y en el contrato que estará publicado. Y esperamos contar con que alguna de las empresas que ustedes representan, pues participe en este proceso de precalificación y tenga la oportunidad de crecer con el desarrollo del Perú, de Chancay, del Callao. Tenemos al Parque Industrial de Ancón justo en la mitad de la distancia de dos importantes ejes. Perú va con... Estamos con un clúster importante, un clúster aeroportuario. Y Ancón está ahí y el Estado quiere promover inversión en ese lugar. Muchísimas gracias por su presencia. Y seguidamente les dejamos con las palabras del Ministro de la Producción, el señor Sergio González Guerrero. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Estimado José Salardi, Director Ejecutivo de Proinversión. Estimado Luis El Carpio. Estimado Fernando Alarcón. Estimados funcionarios de Proinversión. Estimados inversionistas representantes del sector privado. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a Proinversión por formar parte de este importante proyecto, por realizarnos la invitación y expresar el interés del Ministerio de la Producción en la concreción de este Parque Industrial de Ancón. Como bien saben, el Parque Industrial de Ancón es el proyecto de infraestructura productiva más ambicioso que tiene nuestro país. La inversión estimada que se proyecta en este parque industrial es de 753 millones de soles y sería el primer parque industrial moderno de nuestro país. Desde Produce, en el marco de nuestra rectoría en materia de industria, reconocemos el papel crucial que esta actividad desempeña. Así, por ejemplo, contamos con aproximadamente 200 mil empresas industriales que generan 1.3 millones de puestos de empleo directo. Estas empresas y las que podamos atraer requieren una infraestructura productiva moderna para hacer más eficientes y sostenibles sus actividades productivas. Pensando en ello, estamos impulsando el Parque Industrial de Ancón, que será nuestro nuevo polo de desarrollo socioeconómico para el Perú. Para consolidar nuestro crecimiento y el de la actividad industrial, debemos aprovechar las oportunidades que el país nos ofrece. Y como ya bien lo ha referido Luis, una gran oportunidad es el lugar estratégico que se encuentra el Parque Industrial de Ancón. Está a 40 kilómetros de Chancay, está a 39 kilómetros del puerto del Callao, y tiene un acceso privilegiado con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, está a 33 kilómetros. O sea, mejor ubicado no podría estar. Como nos podemos dar cuenta, el Parque Industrial de Ancón forma parte de lo que está llamado a convertirse el hub logístico más importante del país, junto con el puerto del Callao, el puerto de Chancay, y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estamos seguros que el Parque Industrial de Ancón contribuirá al desarrollo de la industria peruana, por lo que nuestras empresas podrán insertarse de forma más eficiente al mercado global. Desde el Ministerio de la Producción estamos trabajando conjuntamente con el sector privado, a efectos de desarrollar esta gran oportunidad del puerto de Chancay, y en el mes de junio hemos constituido una mesa de trabajo con el sector privado, con la Sociedad Nacional de Industrias, con la Cámara de Comercio, a efectos de desarrollar una mesa de trabajo que establezca el plan de acción para los encadenamientos productivos en base a la industria naval y al puerto de Chancay. El compromiso del gobierno con la inversión privada es claro y estamos trabajando fuertemente por la reactivación económica. Así, para este 2024 proyectamos un crecimiento del 3.1% en el PBI. Las cifras que se han emitido en abril respecto al crecimiento del PBI de 5.28% respaldan esa proyección. Nuestra Presidenta Inábal Huarte ha expresado su interés en viabilizar este año el Parque Industrial de Ancón. Por ello, desde el Ministerio de la Producción, en coordinación con ProInversión, estamos haciendo los ajustes necesarios para concretar la inversión en este proyecto. Y como bien lo ha referido, ya lo han referido, la expectativa es que en diciembre se tenga adjudicado el proyecto. Finalmente, señores empresarios, los invito a sumarse al desarrollo del país, a sumarse a este proyecto, a ser parte de este gran sueño del sector productivo nacional. El Parque Industrial de Ancón puede ser realidad. Las oportunidades actuales son inmejorables. Muchas gracias. Seguidamente, invitamos al estrado para la ponencia Marco General del proyecto Parque Industrial de Ancón, a cargo del director de proyectos de ProInversión, el señor Roger Incio Sánchez. Muy buenos días. Este proyecto, como muchos de ustedes conocen, ha tenido un avance muy importante en el proceso de promoción que nos encargó el Ministerio de la Producción. Y este avance nos ha permitido a la vez identificar muchas de las inquietudes y preocupaciones del empresariado peruano, que con justa razón ha mostrado estas inquietudes en un proyecto tan importante. Para nosotros ha significado un reto tener que enfrentar la realidad del mercado, de la exigencia que tiene para poder llevarlo adelante. Porque siendo un proyecto tan emblemático y ahora, a la luz de la realidad que nos muestra el puerto de Chancay, resulta siendo gravitante para el país innecesario, es cuando más tenemos que buscar las formas y alternativas de que el proyecto se implemente. Como ustedes recordarán, el esquema que hemos venido trabajando y conversando con muchos de ustedes, seguramente aquí presentes, consistía básicamente en transferir la propiedad del activo del Estado bajo un precio competitivo, digamos, se adjudicaba a quien ofrecía el mayor valor sobre el precio base del terreno, y esto hacía que firmara un contrato de compraventa del terreno con un pago total por el terreno a la firma del contrato, asumiendo un compromiso de inversión establecido en un plazo de 22 años y dividido en cuatro etapas, ¿verdad? Eso era el esquema que hemos venido trabajando y en la cual muchos de ustedes, de los participantes y de los interesados, de los cuales han sido muchas empresas que han mostrado esa inquietud, mostraron algunas preocupaciones y riesgos que consideramos muy válidos y eso ha significado que en proinversión, conjuntamente con PRODUCE, se decida entrarlo, ingresarlo a este proyecto, a un periodo de reevaluación y definir una nueva alternativa que justamente acogiendo esas sugerencias, reduzca esa percepción de riesgo. Eso es lo que vamos a ofrecer hoy día, a través del consultor especializado que va a exponer este tema. Y yo creo que el contexto está ahí. Un esquema anterior frente a una nueva alternativa que esperamos recibir a la vez en un periodo corto las sugerencias y comentarios de muchos de ustedes para enriquecer esta alternativa y encontrar el camino más viable para este proyecto. Definitivamente, yo creo que todo está dicho, las bondades, las virtudes que tiene este proyecto son muy valiosas para el país. No debemos dejar pasar esta oportunidad. De hecho, hay interés internacional. Ya las empresas chinas han mostrado interés, las empresas en otra parte del mundo, las empresas locales, en buena hora. Pero todo este proyecto va a significar, como ya se ha mencionado, un fortalecimiento a la industria nacional para su desarrollo. Y sobre todo, si esto permite atraer inversión extranjera directa que potencie toda nuestra industria, será una gran contribución para el país. Yo no quiero extenderme. Básicamente, ese es el marco que tenemos, un esquema anterior que lo hemos revaluado y un esquema nuevo, un esquema de transacción nuevo que ofrecemos como alternativa y que se va a exponer a continuación. Muchas gracias a todos por su participación. Y seguidamente, para conocer la nueva alternativa de esquema comercial mediante proyectos en activos, invitamos al estrado al señor Sergio Bravo, consultor técnico de Proinversión. Buenos días con todos. Señor ministro, director ejecutivo de Proinversión. En esta oportunidad voy a exponer sobre el esquema económico del Partido Industrial de Ancón en la revisión que se ha hecho, digamos, a partir de toda la experiencia recorrida hasta ahora. En este esquema quiero rescatar, digamos, esta nueva etapa que vive Proinversión, de promover inversiones, digamos, con las facilidades que permitan canalizar inversiones y que el Perú recoja, digamos, como rédito una mayor cantidad de empresarios invirtiendo, contribuyendo en el desarrollo y también en la parte impositiva. El proyecto de Parque Industrial de Ancón, digamos, como han estado viendo en las últimas noticias, tiene una ubicación estratégica. A 40 kilómetros de Chancay, a 39 kilómetros del puerto del Callao, lo convierte en un sitio estratégico y sobre todo, digamos, para el desarrollo de una zona industrial en el norte de Lima. Nosotros tenemos, digamos, como aspectos claves la parte de la ubicación. También tenemos la parte, digamos, de tener un primer parque industrial en la zona norte y también un desarrollo inmobiliario que se podría construir a partir de la zonificación y desarrollo inmobiliario en esta zona. La inversión estimada, como se estableció, tiene más o menos una cantidad de 750 millones de dólares. Y, digamos, el parque, la parte, digamos, de la zona de inversión estaría más o menos en unos 22 años en adelante. Esta es una modalidad de proyectos en activos donde, digamos, produce, como concedente entrega al sector privado en propiedad, en transferencia de propiedad para el desarrollo inmobiliario con el compromiso de inversión que se tiene para poder hacer el diseño, financiamiento, la construcción, comercialización y la operación y mantenimiento del parque industrial. Entonces, cuando se conformó el proyecto, se estableció distintas, digamos, fases de la construcción, pero también requisitos en los cuales tenían que tener los compromisos de inversión, sobre todo en la parte del desarrollo de la zona industrial, las áreas, digamos, para parques, el área de track center, etcétera. Eso, digamos, ha sido de amplia difusión en todo lo que son, digamos, esos compromisos. Entonces, tenemos la parte industrial, una cantidad de hectáreas ya comprometidas para el comercio, para la parte del track center, para la parte del parque empresarial, o sea, la zona empresarial y también el estacionamiento público. Así fue establecido el proyecto. En cinco etapas que estamos ahora incluyendo, la parte preoperativa, ahora van a ver la razón por la cual estamos incluyendo esta etapa. Y después viene la primera, segunda, tercera y cuarta etapa para el desarrollo de proyectos de inversión, de los cuales, digamos, la parte de la zona industrial sería la más importante y el objetivo, digamos, que tendríamos con el proyecto. Entonces, el proyecto establecía, digamos, como factor de concurso la adquisición del terreno, pero además en los compromisos de inversión se establecía algo importante, ¿no es cierto? Había que pagar 29 millones y medio, más o menos, por el terreno, que ese es el valor que se establecía en su momento, pero había un compromiso de inversión muy fuerte en la parte de servicios públicos, la habilitación tanto, digamos, en la parte de lo que es mucho más fácil de instalar, que son la parte de luz, gas, pero había algo muy relevante que era el tema de agua y también las vías de acceso. En este caso, el agua estaba dentro del proyecto, digamos, con una inversión de 100 millones de dólares. O sea, para hacer el proyecto, para iniciar el proyecto, tendríamos que hacer una inversión de 100 millones de dólares más una inversión de 29.5 en la compra y adquisición del terreno. Lo cual, digamos, dificultaba sin saber exactamente cuál iba a ser el desarrollo y el atractivo del proyecto. Entonces, en esta fase estamos cambiando el factor de adjudicación por una opción de compra. Es decir, al inicio, el concurso va a ser por la valoración de una opción de compra. La compra se va a dar después de una fase a la cual hemos denominado la fase preoperativa en la cual se ejecuta esa opción, se ejecuta la compra de la adquisición del terreno. Y, dado que el servicio de agua, de agua potal, es el factor crítico en términos de magnitud de inversión, el Estado se va a reservar la promoción de esta, digamos, de esta actividad. Entonces, lo que es luz, lo que es gas, creo que es mucho más factible que lo pueda, digamos, desarrollar en el parque el desarrollador inmobiliario. Pero el tema de agua es un tema que incluso tiene un enfoque más integral hacia toda la población de Ancó, que hoy día no tiene, digamos, una provisión de agua a partir de fuentes, digamos, de gran volumen. Entonces, eso se va a reservar, va a pasar a responsabilidad, digamos, del Estado, de la promoción, se va a hacer por inversión privada, pero bajo un enfoque de promoción a partir de proinversión. Entonces, al cabo de la primera etapa, se ejecuta la opción y empieza a desarrollarse el proyecto, la primera etapa del proyecto. Entonces, en esa primera etapa también la ejecución no va a ser total, sino va a ser parcial, etapa por etapa. Y eso es lo que vamos a definir, digamos, en función del atractivo que tenga el proyecto. O sea, se va a ir adquiriendo paulatinamente si el proyecto, por decir, todas las expectativas sobre el desarrollo tanto de la parte de Chancay y todas las cosas que vamos a ver al final que se están trabajando, que se están analizando, resulta, entonces, el atractivo puede ser muy fuerte para el parque industrial. Y si eso ocurre, entonces, lo que se establece es una aceleración, digamos, de la compra efectiva de todo el terreno. Pero si es que no, si es que es más lento, entonces, va a haber una compra, digamos, parcial o pagos parciales para que finalmente se vaya regulando el riesgo en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.